Tiene eso, 300 guiones, pero perdón, amarillo tiene 300 guiones y en el primer guión tiene un 1. La idea era que este era un libro que iba a poder aparecer durante 300 años, nada menos, íbamos 20. Entonces, bueno, aquí lo veis, ellos han contado, ya ni hasta el 20. Adelante, adelante, Alfonso María. Vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes noches. Bueno, decía que al principio que después de 20 años es como un éxito seguir imprimiendo libros, y yo lo que te pido es que los sigas imprimiendo, que no caigas en la trampa. No caigas en la trampa de lo digital, porque eso es muy efímero. Y la verdad es que cuando ves esto, cuando lo ves con la distancia de los 20 años, te das cuenta que en verdad lo que esto significa básicamente es estar documentando un poco la historia de la profesión. Si vas viendo cada uno de ellos, no hay mejor archivo de lo que es esta profesión que este proyecto. Porque yo no lo llamaría mi libro. O sea, este es el proyecto de documentar lo que hacemos y por lo que nos dejamos la piel y las horas todos los días. Entonces, es una labor encomorable y espero que sigamos muchos años, habéis dado muchos libros. Me pidió Felipe y Concha que os contara un poco cuál ha sido un poco la experiencia del jurado, y luego introduciros un poco, presentaros a una de las piezas más reconocidas entre el libro. En cuanto a la experiencia del jurado, yo no sé si vosotros habéis estado en el jurado, me imagino que algunos sí. La verdad es que mola mucho. O sea, son dos o tres días en los que te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien en primer lugar porque desconectas un poco del trabajo en el día a día, que eso te agradece bastante. Pero sobre todo porque son dos días que reflexionas sobre la profesión, sobre el trabajo, sobre la calidad, sobre la creatividad. Y los que no habéis estado en un entorno o en una solicitación de paratidad, podéis tener la sensación de que es un lugar donde se discute quién va a ganar o quién va a perder. Y en verdad no es así. En verdad lo que se discute sobre todo es sobre el esfuerzo, el trabajo, la calidad, el acierto. Y sobre el futuro de la profesión. Hay muchas, muchas discusiones sobre hacia dónde va la profesión, desde el punto de vista siempre de la creatividad. Y la verdad es que sales con las pilas cargadas. Te tiras dos o tres días en parado, comiendo sándwiches y café frío, y bebiendo café frío. Pero la verdad es que te cargan las pilas para todo el año. En mi casa además fue especial porque yo llevaba ya unos años fuera de España y el pulso y el contacto que tenía con el trabajo que se hacía aquí, bueno, era a través de internet, era a través de esos momentos que alguna cosita aparecía y la veías. Y la verdad, cerrar todos los días a través del trabajo que no conocía en absoluto, porque no había estado aquí el año anterior, me resultó muy ilusionante porque siempre sabes que sea un buen trabajo, pero cuando ves todo lo que está en ese libro, todo la verdad es que es trabajo que podría estar en cualquier anuario de cualquier país del mundo civilizado. Entonces, la verdad es que te ilusiona y espero que tengáis la oportunidad de leerlo y sobre todo de conservarlo y aprender de él. O sea, una de las cosas que tienen los libros que no hay en internet es que puedes aprender cada día algo nuevo de ellos. Yo os recomendaría que, y está aquí mi colega Ezequiel, que hace 20 años internet en algunos libros que se llamaban Communication Arts, One Show, eso era de verdad donde uno se educaba en esta profesión. Entonces, yo, el valor que tiene esto es incalculable y sobre todo si lo usáis, si lo leéis. Si lo ponéis encima de la mesa y se queda ahí, no vale para nada, pero yo os recomiendo que de vez en cuando lo abráis y lo veáis. ¿Vale? Seguro que os inspira, os alegra un poco el día y os empuja un poco más también a hacer el trabajo. Bueno, esa es un poco la reflexión de lo que fue el jurado. Hubo peleas, hubo de todo. Todo lo que digan, ni la mitad de lo que está pasando. También me han pedido que un poco comencemos los oros, un poco los trabajos más destacados del anuario. Yo creo que todo lo que vais a ver ahora ya lo conocéis. O sea, son campañas que han salido, han tenido su reconocimiento más allá de un anuario, de un festival. Ha sido reconocida por la calle, por la gente, por los colegas. Lo habéis visto seguramente en la gana. Yo voy a intentar decir algo nuevo, distinto a cada una de ellas, pero no creo que lo consiga. Lo he intentado. La primera que os quiero mostrar es Hidden Flag, que es de Lola. Aquí una cosa que es muy importante es, cuando una compañía o una marca decide comprometerse con una causa, y en este caso la comunidad LGTBI tiene muchas marcas que la apoyan, puede llegar a ocurrir que esas marcas no estén realmente apoyándolas. Simplemente lo utilicen para una actividad o una acción de relaciones públicas, etc. Y no solo España, lo digo a nivel global, hay como un concurso a ver quién entrega mejor la bandera arcoíris en su logotipo. Se podría hacer solo un libro de eso. Entonces, esta idea lo que yo creo que es que lo lleva un poco más. De verdad, es una acción que trata de resaltar una injusticia, una justicia de verdad. Y lo hace con valentía, lo hace en el lugar donde ocurre y a la vista de todo el mundo, sabiendo que podía tener consecuencias. Yo creo que eso le da un valor de valentía u osadía que en otras actividades no tienen. Podría ser igualmente creativas, pero eso tiene ese matiz y esa capa que lo hace diferente. Si tiene la veo. Si tiene la veo. ¿Cómo es posible? Si tiene la veo. ¿Cómo se puede? Si tiene la veo. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? y trae una bandera humana y coletiva de este equipo y la eran que las ruas de Moscú durante la Copa es 6,000 personas este es el gran momento del mundo en España a forma silenciosa formando marco iris con las cabezetas de los grupos de sus respectivas selecciones el hashtag es hidden web causa curor en las redes sociales en este grupo de sexe ha ido viral todos ellos aquí. Ellos se llamaban The Hidden Flag. Los fans se han compartido en el barco de la repressión al movimiento en la luz durante la Copa del Mundo. Los fans se han compartido en el barco de la repressión. Comentaros, lo que estamos viendo ahora son los soros en la categoría de ideas. Repito, coger el libro y leerlo. Hay muchos más soros en la categoría de craft, pero por el tiempo que tenemos, solo estamos viendo los soros de la categoría de ideas. Y muchos de ellos también han ganado en la categoría de craft, algún otro ganado. La segunda pieza que vamos a mostrar es la tienda LOL de Campofío. Lo mismo. Yo creo que todos lo habéis visto, mis o nuestras madres lo han visto. Yo creo que lo remarcable de esta campaña un poco es también la trayectoria de Campofío. En España no es muy común que una marca apueste por un posicionamiento, apueste por una forma de hacer las cosas y de decirlas y que continúa durante años, construyendo todo eso, esa idea que tiene la marca. Y además hacerlo bien. Hacerlo de una forma donde de verdad sea relevante a lo que está pasando en el mundo, en este caso en España, y entretenga. Al final también tiene que entretenerlo. Entonces, si queréis, vemos la tienda LOL de Macán para Campofío. Campofío. Hoy en día, la fe humo sale muy bien. El juez ha pedido a trámite la denuncia contra Dani Mateo. Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Pero ya no se pueden hacer chistes de gitano. Robert Bodegas ha pedido perdón al colectivo gitano. La condena a la fritera Cassandra por unos chistes. Le lanzamos la pregunta. ¿Existen los límites del humor? Campofío. Una marca que siempre ha defendido el humor como actitud tenía que rosiferarse. No, no, no. ¿Y cómo lo hicimos? Con humor. Lanzamos una tienda de lujo. La tienda LOL. ¿Venía a comprar un chiste? ¿Para una casa especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días. De esta manera, denunciamos el coste real de cada chiste. ¿Un chiste sobre la monarquía siendo periodista? Hombre, el empleo lo que dé seguro. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis. Incluso el coste que padece la industria publicitaria. ¿Un chiste en una campaña policial? Sí. Se la decirá seguro. Vaya. ¿O que la suya de qué es? Ah, pues usted es un incidente. En la tienda podías compartir en redes sociales chistes sobre cualquier tema. Mi forma de caminar es tan transversal. Qué pena que se haya muerto hoy martes. Sabíamos que la campaña iba a ofender. Por eso decidimos contratar a un experto para llevar nuestras redes sociales. ¿Un abogado? Para, para, para un momento por favor. No, un cómico. Y dejamos claro que en este debate nos jugamos más de lo que parece. Algo que nos hace tanto bien. No puede ser un humor. Debe ser un bien de primera necesidad. La campaña generó un debate necesario del que todo el mundo quiso tomar partido. Se está convirtiendo el humor en un lujo. Los chistes no dejan de ser ficción. ¿Te ha gustado a tu pareja? ¡Se valen que impedían también! La constitución no regula ningún derecho a ser confedido. Si os sentíos confedidos por un chiste, es más claro aún. Que os follen. ¿Por qué no dejamos el humor tranquilo? Dijo el anuncio de Campofrío. Más de 200 artículos de opinión en las principales cabeceras. La campaña más comentada en los medios de comunicación. Fuimos trending topic el día de lanzamiento. Hay muy subiditos. Tendencia número uno y campaña más vista en YouTube en diciembre. Veintiún millones de views. Noventa y cuatro por ciento de sentiment positivo. Lo digo yo que es un datazo. Y un logro aún mayor. Que además del sentido del humor, se impusiera el sentido común. Me alegra ver que han triunfado el sentido común. La libertad de expresión y el anuncio de Campofrío. Muy bien. La siguiente que vamos a ver se llama 6 segundos para JB. Del curso de Rocky. En este caso, yo creo que hay un componente de la agencia a ser bastante o muy valiente. El hecho de que tú llegues a un cliente y le plantees una estrategia. Que básicamente es la réplica del producto que tienes que vender. Y que además lo ejecutes de una manera brillante. Es digno de alabar. Básicamente es una campaña en donde la campaña replica el producto. Son campañas mini para vender un producto mini. Se asegura que si la duración de las piezas es una tercera parte de lo normal. La dificultad de hacerlas con este nivel de agravados se multiplica por 3. Entonces, vamos a ver. 6 segundos de JB. El nuevo JB Pocket y vamos a lanzar los videos de formato de 6 segundos. Imagina cosas increíbles en 6 segundos. El nuevo JB Pocket es igual que el JB original pero en pequeñito. Con eso lo presentamos en anuncios de formato pequeñito de 6 segundos como somos. Vamos a lanzar JB Pocket en formato pequeñito. O sea, videos de 6 segundos. Si no te gusta la idea, pues que ajátele en 6-6-5-0. Lanzamos JB Pocket en vídeos de formato pequeño, de 6 segundos. El mensaje de 8 formatos pequeños sobre la participación que más se hace un lanzamiento de 3 segundos, 6 segundos, 6 segundos se pueden hacer muchas cosas, no sé el caso. Para esta lanción de 6 segundos hemos contratado a una gran filipite, el mejor de todos. De fin llegado a Los Ángeles, una superestrella de Hollywood, con todos ustedes. Y ahora la onda será la más increíble jamás compuesta para un anuncio de 6 segundos. Adelante, Mastro. Hay que tener mucho carisma para hacer el lanzamiento de JB Pocket en 6 segundos. Nosotros no tenemos mucho carisma, pero sí los 6 segundos. Lanzamos el nuevo JB Pocket en formato pequeño, en vídeos de 6 segundos. 6 segundos, ¿cómo esperamos que tenemos 6 segundos? Yo no estoy locución. Dicen que cuando un anuncio 6 segundos de JB Pocket muere, su vida entera, pasen un segundo. Bueno, la siguiente, que el siguiente que vamos a ver, también es un gran reto. O sea, en este caso es aquí estamos jugando de Volkswagen, de Golf, de Golf GTI, de DDB. Y aquí el reto es también igual de difícil. El producto ya lo conocemos todos, cuando hay una novedad, es el de Golf GTI. Y la ejecución decide utilizar algo que lo utilizamos todos los días, que es una metáfora. Que básicamente tratamos de huir mucho de ello. En este caso no solamente la utiliza, sino que la ejecución y el resultado final es brillante. Veamos Volkswagen. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por las que intento ya no entiendo nada. Esta vida loca, 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 con su loca realidad. Y este amor loca, 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 por buscar otro lugar. Esta vida loca, 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 con su loca realidad. La siguiente pieza que vais a ver, el tiempo que nos queda de B.U.R.E.P. para Rubadija. A ver, yo creo que esta pieza no va a introducirla, la conoce todo el mundo y la ha alabado todo el mundo. Yo creo que lo único que podría añadir es, durante los últimos años hemos visto miles de, por lo menos, unos cuantos experimentos sociales, como campaña, te diría que casi todos ellos, cuando los estás viendo, tú eres un espectador, te sientes espectador. Yo creo que la magia de esta pieza no es solamente este arte técnicamente brillante a nivel de ejecución, sino que directamente te mete en la historia. El hecho de verte reflejado y cuando acabas de ver la campaña, querer hacer exactamente lo mismo que acabas de ver, es algo que es muy, muy difícil de conseguir. Qué guapo. Está bien. Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida... de bien. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Sí. Pues fíjate aquí lo que te voy a decir, porque yo creo que es el único amigo que tengo. Estás amigo a mí. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, creo que el vídeo. Y si no estuvieses, no sé qué harías en ti. La rutina, los horarios... Ven por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. Realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Siempre ha sido como incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos vamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuántas frecuencias veis? Una de Carmel... Bueno... Bueno... A lo mejor dos. Una vez a... Yo qué sé. Cuatro veces contadas. Sí, o dos veces a la hora. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? Bastante. ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Un poco. Qué terrible, ¿no? Sí, un poco. Es el verde. Eso fue, eh. No puede ser. No me imagino que hubiera aquí. Esperaba años. No... Sí. No días. 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 Pues hay que hacer algo ya, hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro? Porque lo perdemos, perdemos el tiempo haciendo cosas que nos hacen felices. Y que no ha puesto tanto que no vivimos tardemos, que sería para demás, muchas veces, que todo el tiempo del mundo. Y para que no vivimos, intentar dedicar mucho tiempo a las personas, muchas veces. Vamos a aprovecharlo. Bueno, la pieza que somos se llama Fresh Pints de Macan para Aldi. Y aquí cuando discutíamos con los jurados, una de las cosas que nos emocionaba un poco era que una campaña de peligro y de prensa estuviese ahí compitiendo por los grandes, no por el gran prensa, pero por los grandes reconocimientos. Y la verdad es que daba gusto, porque al final son medios que más o menos se van quedando un poco de helados y es una verdadera gozada cuando te encuentras con un caso como este. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, para presentar la siguiente... A ver, los últimos años en Ovelvy, cuando entras en Ovelvy te empiezan a machacar con las frases de David. Y había una... de verdad, ¿eh? Tienes siete años escuchando frases de David y algunas son... Y había una de ellas que decía que si de verdad quieres entender el producto y encontrar esa cosa que es lo que... Que para utilizar la gratinidad tienes que ir a hablar con los que lo hacen. Tienes que ir a hablar a los ingenieros, a los fabricantes, a los que hacen de verdad el producto. Entonces, leyendo un poco el texto introductorio de la siguiente campaña... Yo os lo voy a leer porque es muy... viene muy a lo que dice. Esto es para Lagostinos Pescanova. O sea, de todo lo que nos contó Pescanova en la primera reunión de briefing, lo que más les llamó la atención a todos fue un dato. Los Lagostinos más frescos son aquellos que han sido menos radiculados y es fácil reconocerlos porque mantienen su bigote intacto. Pues de esa frase a lo que vais a ver ahora es de genio. Esta Navidad Pescanova nos pidió convencer a los españoles de que su comida favorita, los Lagostinos, son mejores cuando mantienen su bigote intacto. Y como lo dijimos, ha quitado el bigote más famoso de España. Vicente del Bosque seleccionaba al nacional. Conocido por algunos como su bigote. Se ha quitado el bigote ya lentos, porque claro, nadie le conoce. Un apretado que pilló a todos por sorpresa en la prestigiosa gana de premios Men's Health. ¿Qué hiciste para que Vicente del Bosque quiera su bigote? Y que puso internet patas arriba despertando miles de teorías. En un acto en pleno volumen. Vamos a contarle esto de algo. Hasta que la verdad llegó en forma de anuncio. Abrocracia. Escúchala. Maestro Bravo Soy una reserva. Voy amu addressing up the pandemic. La wrestling. Ella está perdiendo el maestro. ¿Qué ocurre cuando uno de los hombres más célebre del planeta, no de España, se quita el bigote? Pues que se transforma en una campaña que impacta en el mundo entero. Hola, llevamos de la cadena 6, ¿es usted el omitente de boke? ¿Qué, qué? Que te hemos olvidado, ¿qué tal el bigote? Vicente está raro, si mostrarte está como que le falta algo. Pues el efecto bigote es psicológico, aunque te lo hayas afeitado, Vicente, todos te vemos con bigote. Y como no, también en las ventas. El IG Bigote se convierte en la campaña más exitosa en la historia de la marca. Y en uno de los tres anuncios más vistos por los españoles es la verdad. Y lo más importante es que pronto vuelva a crecer. Bueno, ya estamos acabando. La siguiente es abajo del señor Arrasco para el Club Roja. Una campaña que no solo está presente en el anual y en el CDC, ha ganado en todos los centrales a los que ha asistido. Yo creo que es una delicia para los ojos y para el espíritu esta pieza. Y bueno, tenéis un poco alegante con la dificultad que tiene hacer una pieza de más o cuantos minutos sin diálogo, manteniendo la tensión, básicamente aplicando narrativas más de cine que de publicidad. Y bueno, tú no quieres más que la dificultad ahí. Casi que la gente no tiene nada. Y bueno, está en la escala. Yo soy el cojo. Lo sé. Yo soy el cojo. Yo soy el cojo. Y bueno, yo estoy hablando. Yo soy el cojo. Mira, mi cojo. Es como lo que se levanten. ¿En serio? ¿Puedo remordar porque tienes un poco de tiempo? ¡ Creamos en la repuesta y Strava! ¡Para la repuesta y mountaineja! ¡Qué maquilla! ¿Puedo removerla con tu mano? ¡Judo ser mejor! ¡Tienes que aquí, blameos ya, siguen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, está bien! ¡Muy bien, muchísimo! ¡Suscríbete al canal! Amén. Bueno, para terminar os vamos a enseñar lo que fue el Gran Premio, la campaña más reconocida en este año del PDC, que es el más viejo de China para Adolfo Domínguez. Una de las cosas que yo creo que ha influenciado al jurado para votar a este Gran Premio, porque al final del Gran Premio se decide una votación secreta, tienes los candidatos y luego ya los jurados escriben un poquito la que me gusta más y votan. Bueno, obviamente hay una discusión antes sobre los dos de cada una, pero luego el voto es secreto. Yo creo que, sobre todo para los más jóvenes del lugar, Adolfo Domínguez, y este es un gran ejemplo de coherencia con una marca, coherencia con una forma de contar la historia de la marca. Hace muchísimos años Adolfo Domínguez, lanzó una campaña que era La Juga es Bella. Y siempre obviamente se ha posicionado no solamente en el estilo, sino yendo a un público más adulto, más sirio, como dirían los planetas. Aquí, además, aparte de ser consecuente y consistente con la esencia de la marca, también lo que hace Adolfo Domínguez es poner en el manifiesto un gran problema medioambiental, social, como lo que la vamos a dar. Es un poco esta tendencia al uso rápido de la moda, ¿no? El usar y tirar, que quieras o no, tiene un impacto brutal en la vida, en el entorno y en la vida. Adolfo Domínguez, apoyándose en esa plataforma de comunicación, lo que trata es de educar a la gente y de concienciarles para que cambien ese comportamiento. El hecho de decir, no me compres más y además decirlo en las tiendas, es de una valentía tremenda y además, trabajando en la marca, no es una campaña para concienciar a la gente ni sobre el medioambiente, es sobre la marca y un punto de vista. Y tiene, yo creo que una potencia y a lo mejor no es muy festivadera, como sabemos llamar este tipo de cosas, pero tiene y construye la marca a largo plazo. Yo creo que por eso lo reconoce todo el jurado. ¿Los raros? Cada vez más marcas se preocupan porque compremos una sostenible, pero hay algo aún más sostenible, no comprar. En 2018, Adolfo Domínguez inicia una conversación necesaria con la que declara la guerra a la cultura de fast fashion. En un mundo obsesionado por lo joven, por lo nuevo, por lo que no debe salir, la marca propone a la gente un cambio ubicado en sus hábitos de compra, donde resumen en tres palabras. Sé más bien, porque los viejos saben cosas, ellos han visto, y saben que no todo lo nuevo es necesariamente mejor, que hay algo absurdo en comprar algo y no buscarlo. ¿Qué es mejor comprar menos y elegir mejor? Que lo que hoy está de moda, mañana puede ser solo un recuerdo. Tres sencillas palabras que no tienen que ver con la edad, sino con el sentido común, simplemente compensado. Sé más bien, tres palabras que cuestionan toda una industria, pero que solo son sinceras y no se las aplica también a sí mismo. Tres palabras con las que la marca se reafirma en su apuesta por la calidad de lo duradero, frente a lo efímero del fast fashion, y con la que ha conseguido redefinir la conversación sobre lo que es verdadera sostenibilidad. En Adolfo Domínguez nos gusta escuchar a los viejos. En realidad, todos deberíamos ser lo más amenazos. Y esto es un poco las varias más reconocidas en la categoría de ideas del arrobaño, que espero que todos os llevéis a casa. Muchas gracias.